La Policía de la Provincia de Misiones ha desplegado más de 2.800 efectivos en toda la provincia para lo que implica la seguridad externa de los establecimientos educativos. Otro tanto de funcionarios de fuerzas de seguridad lo ha hecho la Nación. Lo que tiene que ver con la custodia interna, recordemos que estamos con dos categorías de elección, en este caso concurre elegir dos categorías que son diputados nacionales y presidente y vicepresidente de la República, son elecciones nacionales, la autoridad es federal en lo que hace al ámbito eleccionario y la provincia custodia todo lo que tenga que ver con el aspecto externo de los establecimientos educativos y de la provincia en general. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para la jornada? Esperemos que sea como siempre, con madurez, en paz, tranquilidad, con alegría, con la satisfacción de poder ir a elegir. Estimo que va a transcurrir todo con normalidad, siempre hay datos de color como algún detenido que concurra a votar y se lo aprende ahí que tiene pedido de captura, pero son datos de color y nada más que no empañan un proceso electoral que hacen al folclore de todas las elecciones. Hablando de que varios tienen pedido de captura, ¿se hizo algún trabajo también para eso? Siempre se hace, siempre se hace porque permanentemente nuestras fuerzas de seguridad están tratando todos, nación y provincia, de brindar seguridad al pueblo en la medida de sus posibilidades y lo que esté a su alcance. En este caso, aquellas personas que tienen pedido de captura muchas veces ni siquiera lo saben, entonces por eso van a votar y en ese momento se los detienen y se los pone a disposición de la justicia. La última, ¿hasta qué hora van a trabajar los efectivos? Hasta que termine el proceso electoral e incluso hasta mañana porque tienen que custodiar urnas y trasladarlas y demás.